El estado de Aragua se perfila como una región de alto impacto para atraer la inversión privada del sector automotriz. Este año se han incrementado las unidades vendidas en el parque automotor, ofreciendo diferentes alternativas de este mercado. Dándole la bienvenida a nuestro producto de línea premium, un vehículo tradicionalmente conocido en el país y está entrando en su versión de dos filas de ciento a un máximo de cinco pasaneros. Un motor renovado con alta tecnología de seis cilindros que entrega casi 300 caballos de fuerza, similar a su versión anterior de ocho cilindros, con una eficiencia y cuidando el planeta con menos emisiones atmosféricas. El grupo Estelantis que maneja en Venezuela, las marcas, también invierte en todo lo que es el desarrollo económico del país, ofreciendo productos que ayudan para pequeños empresarios, para grandes empresas, para distribución. También estamos ofreciendo alternativas de financiamiento con 50% de inicial y hasta 48 meses de plazo para el crédito. Empresarios afirman que los números de la industria nacional reflejan un crecimiento del 100% y esperan sumar a la cifra proyectada por la Cámara Venezolana Automotriz este 2024. Desde Aragua, José Merchan, Globovisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!